Creo que está atacando la ciudad Suficiente, necesitamos ayuda, Capitán Logan, ¿me escucha? Enviaremos el Time Megazord Nave de tiempo en línea ¡Vaya! ¡Son increíbles! Usen su dispositivo para activar el Time Jet Bien, Time Jet en línea ¡Ahora! ¡No! ¡No hay! ¡Pluta en Megazord! Fascinante ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Estoy descargando los datos Listo Chicos, hay que controlarlo juntos ¡Lo tengo! ¡No puedo creerlo! ¡Es imposible! ¡No podrás con nuestra fuerza! ¡Concéntrense! Rangers, vayan a rojo ¡Entendido! ¡Acabemos con él, amigos! ¡Time Red Megazord! ¡Ahora! ¡Ahora! Saber, listo! Saber, listo ¡Escudos! ¡Sí! Wes, trata de usar el Saber ¡Correcto! ¡Tá en Megazord Saber! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Lo hicimos! Regresa a tu lugar.